Tres de la mañana, el antro es del queque, la música, el que se me avienta un bombón, y yo sudando, y una sed que no man... Oye, abue, ¿no viste dónde puse mi...? Abue, perdón, pero este es mi Squirt Citrus, y este es mi sed. Nuevo Squirt Citrus, con tus cítricos favoritos, nunca fue tan rico tener sed.